Cuba Información Se cumplen 13 años de la llegada de los primeros prisioneros a la base naval de Guantánamo. Amy Goodman, directora del medio norteamericano Democracy Now!, reflexionaba sobre algo que rara vez mencionan los grandes medios. Tenemos que cerrar definitivamente esa cárcel, decía Goodman. Pero no solo eso, también debemos devolverle el territorio a sus propietarios legítimos, el pueblo cubano. 127 prisioneros permanecen aún en esta prisión, por donde han pasado ya 779 presos. Algunos han estado encerrados más de 10 años sin juicio ni presentación de cargo alguno. Conocemos sus nombres gracias a Wikileaks, cuyo líder Julian Assange permanece refugiado, es decir, preso en una embajada y al soldado Bradley Manning encarcelado y condenado a 35 años en Estados Unidos. Washington ha impuesto un aplastante bloqueo a Cuba desde hace casi 60 años, como castigo por su forma de gobierno. ¿Qué tipo de alternativa le mostramos al pueblo cubano? se pregunta Amy Goodman. En esa esquina de su isla gobernada por Estados Unidos, una cárcel militar infernal, donde muchos presos han sido golpeados y torturados. Estados Unidos tomó por la fuerza la Bahía de Guantánamo tras la Guerra de Independencia de Cuba e impuso en la primera constitución cubana la llamada Enmienda Plat, que le otorgaba el privilegio de intervenir en el país y de mantener bases navales por tiempo indefinido. Devolver a Cuba la Bahía de Guantánamo significaría el comienzo del fin de más de un siglo de agravios, pero lo más importante haría más difícil a los futuros criminales de guerra, sean de la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA o el Congreso, caer en la tentación de volver a utilizar este calabozo fortificado fuera de las leyes y los ojos del pueblo estadounidense.